Tiene goma aquí dentro, tiras de silicona para una buena adaptación. Aquí no, esto es en la parte superior de la pierna para que no se caiga cuando se haya puesto y tiene diversas formas que son para más tracción o menos tracción con un dibujo chulo. Ahí las tenemos. Ahora probarlas.